Ya estamos en directo, Jimmy, a ver si alguien, como siempre, nos puede confirmar que todo se escucha bien. Que es mi gran miedo, ya no me fío yo de mucha tecnología. No te puedes fiar hoy en día, Adam, y menos de la tecnología. Lo que me extraña a mí es que haya aguantado carros y carretas esta red, ¿eh? Al principio, los que tenían miedo de la red decían, ¡uh, qué barbaridad! Y luego lo hemos sufrido. Sí, hay algunos ratos ha flaqueado un poco, pero en general, vamos, no sé de quién será culpa, si de Telefónica, Vodafone o de Oran, no lo sé. Pero habría que reconocerles ahí un chapó, ¿eh? Porque imagínate todo esto sin internet, sin, vamos, habría sido un caos o habría sido maravilloso, ¿sabes? Nunca se sabe, desde luego. Nunca se sabe. Más incertidumbre tendríamos. No lo sé tú. Bueno, pues nos confirman que se escucha bien. Bueno, al menos hay alguien ahí. Sí, alguien al otro lado de la pantalla. Como siempre, daros las gracias a todos los que nos estáis viendo en directo, los que nos veréis después, que son, que sois muchísimos. Como sabéis, o si no me presento, soy Laura de Inturea, somos la agencia con la que hemos impulsado esta iniciativa del Plan de Choque para Turismo. Y nuestro objetivo es tener realmente una excusa para poder conocer a gente del sector y poder charlar y un poco inspirarnos con este tipo de perfiles. Y también conseguir entre todos entender o tener un poquito de luz en esta situación y al final tener una visión práctica, calmada, lo más positiva que se pueda. Y para ello, hoy contamos con Jimmy. Muchas gracias, Jimmy. Un gusto, un placer estar con vosotros. Vosotras. Jimmy, cuéntanos antes de empezar, para los que no te conozcan, que a lo mejor no hay muchos, pero para que todo el mundo sepamos con quién estamos. Buena pregunta. Bueno, pues nada, yo empecé en internet en 1996, empecé en este mundo digital por allá esa época y he ido metiéndome en todos los charcos y desarrollando todo tipo de proyectos. Yo creo que más de manera inconsciente que realmente por saber dónde me metía y hasta hoy y bueno, y hace 10 años tuve también un cambio importante en mi vida profesional y personal donde me di cuenta que la tecnología quizás no era lo que yo pensaba, que era esa herramienta que nos iba a sacar y curar todos los males, ¿no? Y a partir de ahí empecé una búsqueda, primero personal mía, para buscar un equilibrio entre el mundo de la innovación tecnológica y yo le llamo la innovación humanista o la innovación de las personas, ¿no? Porque al final, si no encontramos equilibrio entre estos dos mundos, creo que vamos a tener en un futuro, y ya los estamos teniendo, serios problemas. Pues mira, de esto te preguntaré después, porque me parece muy interesante, pero antes de todo, Jimmy, ¿cómo estás? ¿Cómo ves el sector? ¿Cómo ha pasado esta evolución? Porque ahora ya podemos decir, aunque haya sido muy corto plazo, que ha habido un inicio, ha habido varias fases, ¿no? Desde ese 14 de marzo, ¿cómo lo has visto tú? Bueno, yo creo que es diferente como yo lo he vivido a como lo he visto, ¿no? Yo lo he vivido hasta hoy, hasta esta semana, bastante bien, pero, ostras, no sé si han dicho al decir, oye, que a partir del 2 la gente puede salir al campo y hacer mis baños de bosque y a salir a meditar al bosque, y me ha entrado unas ganas y un agobio, pero porque me han dicho, oye, que ya salimos, ¿no? Entonces, uf, me ha entrado un subidón, pero que, de alguna manera, me ha dado como un guau, ¿no? Entonces, hasta ahora, muy bien, porque yo siempre, vamos, vivo en Guadarrama, a 50 kilómetros de Madrid, vivimos en plena naturaleza, y, bueno, y tengo la suerte de tener jardín y, pues, yo, ¿qué me voy a quejar cuando ves gente que está en lugares donde le cuesta mucho salir, ¿no? Eso es como yo lo he vivido, lo que pasa es que ahora siento que ya necesito salir, la verdad. Pero lo que he visto en general, en el sector, en el mundo empresarial, pues, yo veo como cinco fases. He visto primero una fase de negación. Esto es en China, esto no va a llegar nunca. Esto yo me quedo tranquilo. Después, fase dos, fase de shock. ¡Ostras! Que esto también está aquí. ¡Ostras! Que nos confinan en casa. Después ha habido la fase de estrés, adaptarse al teletrabajo, ver que todo se desmoronaba, estar con tu mujer, en mi caso, ¿no? Con tu mujer o con tu pareja, vamos. Los niños en casa, todos ahí, una fase de estrés, un estrés brutal, un algo que yo no sé si va a haber más divorcios o va a haber más niños, pero aquí va a pasar algo en ese sentido después de estos 40 días que hemos estado, ¿no? Ahora veo una fase de, pero que ya está terminando, que es de frustración. La queja, aquí nadie me ayuda. Al final mucho, que va a haber muchas ayudas, pero yo no las encuentro. Hay ayudas para cinco porque cuando yo he llegado ya no hay más ayudas, ya me han dicho que todo se ha acabado. Entonces, ahora veo una frustración enorme que está terminando porque ya han dicho, oye, hay un plan para salir de esta y ahora lo que veo es que nadie sabe realmente cómo hacerlo. Y que la gente se tendrá que ser muy resiliente, tendrá que estar muy al tanto de cada día qué dicen las noticias, qué dicen las asociaciones empresariales, qué dicen el gobierno en sí, porque son los que tienen la decisión para que esto se vaya abriendo. Y ahora es eso, ¿no? Y la última fase, cuando sepamos cómo serán esas condiciones para salir, para empezar, es donde las empresas creo que tomarán la decisión de o cierro o me lanzo. Porque habrá gente que no podrá resistir esa situación, ¿no? Y así lo he vivido, intentando hacerlo así por fases, ¿no? Muy bien, un análisis creo que evolutivo muy acertado. ¿Cuál dirías que, mirando de cara al futuro, el pasado pasado está, el reto que hemos superado o nada, pero cuál dirías que va a ser o que supone el reto actualmente del sector? Por generalizar, ¿eh? Sí, eso va por barrios, depende mucho. Está claro que, mira, esta mañana hemos tenido un webinar también para Lérida, toda la provincia con el patronato. Y claro, yo les decía, ellos tienen muchas cartas para jugar. Territorio con hoteles que son pequeñitos, mucho tema rural, la gente puede llegar en coche fácilmente, mucha naturaleza. Creo que son los que tienen tres paradores. Creo que hay dos que tienen tres paradores de provincias. Ellos tienen tres paradores. Tienen parques naturales. El de Aigüestartes, que es un parque brutal y precioso, ¿no? Tienen mucho producto local, tienen mucha fruta, mucho producto autóctono, ¿no? Todo lo que es cultura, todo lo que es montaña, pues este destino, evidentemente, frente, no sé. Y el primero que se me ocurre, porque claro, tú piensas, Benidorm, y ves la foto llena esa de la playa en agosto, ¿no? Dices, bueno, es que aunque hagan magia, o ponen y construyen ahí pisos, como pisos, ¿no? Y la gente se va poniendo uno sobre otro y se va apilando, o lo van a tener más complicado, ¿no? Entonces, y digo Benidorm, como podía decir, yo qué sé, Torremolinos o todos esos destinos, que hay una concentración muy grande en poco espacio. Y su producto es prácticamente de sol y playa, ¿no? Entonces, cada zona va a ser muy diferente. Hablar ahora en general, pues sería por mi parte una temeridad, ¿no? Pero, por lo que podemos ver, yo creo que también, y acabo de ver recientemente un estudio, el primero que veo, que se ha estudiado y se ha preguntado a la gente qué va a hacer, ¿no? Porque hasta ahora era una de las cosas que he escrito en todos mis artículos y que veía poco estudio de la gente, que todo el mundo hacía planes, todo el mundo hacía protocolos, pero nadie preguntaba a la gente qué es lo que va a buscar, ¿no? Cuando salga de vacaciones, si va a salir, porque quizás eso sería más importante que otra cosa, ¿no? Y entonces hay un estudio por ahí que, bueno, que no... A mí no me ha sorprendido, pero dice que un 40% de la gente lo que va a buscar es seguridad, ¿vale? Y que depende de su situación económica, viajará o no viajará. Eso no nos sorprende, pero creo que, bueno, que había que empezar a hacer este tipo de estudios, ¿no? Claro, ahora es un momento en el que ya se comentaba también en estos días que ahora hay que enfocarse en qué comportamiento vamos a tener, sobre todo, evidentemente, a nivel nacional, intención de vacaciones o de movernos, además de que se pueda, que se posibilite, ¿no? Ese desplazamiento. Pero también la disponibilidad de gasto y demás. Entonces, totalmente necesario. Sí, este estudio lo que dice es que, por ejemplo, el 43% antes es durante la alerta y antes de la alerta se ha hecho este estudio, ¿no? Antes de la alerta, la gente que buscaba un destino natural era el 35%, ahora busca un 43%. Es curioso que la gente también tiene mucha hambre de playa, antes un 46%, ahora un 56%. Y el turismo rural, antes un 17% y ahora un 25%, ¿no? Entonces, lo que pasa es que lo que cambian son, por ejemplo, ha bajado el tema de hotel o hostal-pensión, ha aumentado el apartamento-vivienda de uso turístico, ir a casas de familiares con amigos, ¿no? Aumenta, por ejemplo, la, ¿cómo se llama? La autocaravana. Hacer un crucero, vamos, cero coma nada, ¿no? Claro, claro. Todo lo que sea conglomerar a mucha gente y tener, como dices, no. Eso va a ser complicado. ¿Tú crees que esto, precisamente, para aquellas empresas que les dificulte más, es decir, aquellas que están más enfocadas a tener mucha gente, puede ser un momento de adaptarse o crees que es muy difícil que puedan ver ese punto de equilibrio ahora? Claro, esto es una pregunta muy complicada ahora, pero yo te puedo dar mi opinión y no hablaré de empresas. Te hablaré de algo más importante, creo. Las empresas están bien, evidentemente todo el mundo se tendrá que adaptar. Yo soy el primero que me he tenido que adaptar. Yo vivía hasta hace 40 días de mis charlas en Latinoamérica, de mis congresos, de clases presenciales, tenía cursos, tenía charlas y esas se han acabado y creo que por bastante tiempo. Es decir, yo soy el primero que facturé cero, cero el mes de marzo, ¿no? Cuando llegó todo esto. Entonces, todo el mundo se tiene que adaptar, todos, no el sector turístico, todo el mundo. Y hemos visto cantidad de ejemplos, gente que fabricaba coches a fabricar respiradores, gente que fabricaba zapatos a fabricar mascarillas y hipos, ¿no? Un montón de gente, hasta cuando me hablas de turismo, guías, que dices, oye, un guía puede seguir trabajando. Sí, ha sido contratado por un ayuntamiento para que él haga las visitas virtuales, pero no virtual de virtual, sino que él, es como si estuvieras con él en el museo. Claro. Entonces, al final, también las Islas Feroe, por ejemplo, colocaron una cámara y la conectaron al móvil y tenías una aplicación que tú le ibas diciendo a la persona, derecha, izquierda, y él se iba moviendo por el territorio. Entonces, al final, esto va de pensar, de repensar y de ver cómo creas que tu negocio sea blended, que digo yo. Nuestra vida ya va a pasar a ser blended. Virtual, es decir, todo lo que es vídeo, enlatado, ¿no? Esto cuando se vea dentro de dos horas será un vídeo. Ahora es telepresencial y después tenemos lo presencial que será, pues, reducido, no lo sé. Los museos, por ejemplo, también están evolucionando a reducir el número de personas, pero potenciar lo virtual, que seguro que lo verás mucho mejor virtualmente, porque no habrá la peña ahí haciéndose selfies, que es para lo que va la gente ahora a los museos, para enseñar en Instagram lo culturetas que son. Digo la mayoría. Sé que hay gente que no va por eso, ¿no? Pero lo que quiero decir es que el mundo va a cambiar. ¿Y a dónde quiero llegar yo? Y es que si el mundo va a cambiar, si la sociedad va a cambiar, y esto lo que ahora ha hecho es acelerar ese proceso digital, quien tiene que empezar a repensarse todo son los territorios. Es decir, los mal llamados destinos turísticos. ¿Por qué digo eso? Porque el problema que tenemos en el sector turístico, esto lo que ha hecho es acelerarlo, el teletrabajo, el mundo virtual, que ahora ya te lo pensarás dos veces en ir a, yo qué sé, de Madrid a Mallorca a una reunión de dos horas. Pero no porque ya nos hayamos acostumbrado a hacer ahora una reunión como que tenemos tú y yo virtual. Es que las empresas no tendrán dinero para gastar en viajes, para ir a una reunión de una hora. Entonces, todo eso lo que está haciendo es cambiando el modelo turístico. Y entonces, he visto ahora mucho que la gente habla de que la solución es la innovación. Y decimos en Menorca, ¿Cómo es decir? Es que no hubiera sido necesario antes, ¿no? Ahí está. Es decir, esto es como lo del teletrabajo. Todo el mundo sabía que el teletrabajo era posible, que no pasa nada. Yo llevo, mira, mi primer proyecto de internet, que empezó en el 96, se llamaba Pijamas Dream. El sueño de trabajar en pijama y desde mi casa. Yo llevo 12 años trabajando en pijama y con zapatillas, menos cuando viajo. Entonces, lo que quiero decir es que todo esto es un cambio constante y lo hemos visto. Hemos visto cómo internet nos ha cambiado la manera de comprar, las redes sociales. Es decir, aquí, quien diga que le ha pillado por sorpresa, pues bueno, sí, ha sido un virus y que ha parado el mundo. Pero oye, anda que no lo hemos ido avisando que hay que ir adaptándose, ¿no? Entonces, todos tenemos que hacernos responsables de por qué ahora nos cuesta tanto esta situación. Hombre, yo creo que hay una parte de responsabilidad de las empresas. Esto es como cuando quebró Tomás Cook. ¿Por qué quebró Tomás Cook? Oye, pues habrá muchos factores, ¿no? Pero uno de los grandes factores por los que han quebrado muchas empresas es por una falta de adaptación. Entonces, oye, aprovechemos este confinamiento para ver en qué podemos mejorar. Yo siempre le digo a la gente que se haga la pregunta típica de ¿qué pasaría si mañana Booking quiebra? Y todo el mundo dice, ¡ay! Es imposible que quiebre. Bueno, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué pasaría si mañana hay un virus y el mundo se para? Pues hay que empezar a hacerse esas preguntas. ¿Qué pasaría si mañana quiebra Tomás Cook? Nadie se hace esas preguntas. ¿Por qué? Porque nadie quiere innovar. Nadie realmente está... Mirar, hay un caso muy... Y ya lo... Yo trabajé en el ITH, ¿no? Y en el 2000 creo que... 2008 hicimos un estudio del libro blanco de innovación, el libro blanco de turismo de Madrid que nos encargaron. Y yo me encargué de la parte así de innovación con mis compañeros y yo me encargué de esa parte, ¿no? Hicimos muchas entrevistas sobre cómo el sector podía innovar ya en el 2008. Y dijimos... Además está escrito, está por ahí en una página. Dice, el problema de la innovación es que no hay un modelo de innovación. No hay una guía de innovación. Hay muchas cosas, pero de otros sectores. Pero igual que pasó en calidad, que el sector en el 92 optó por la calidad con la creación del ITH en el puerto de Santa Cruz, ¿por qué se ha desarrollado tanto la calidad en España? Porque se creó un sistema, se crearon unas normas. Yo no digo de crear unas normas que te tienes que certificar, porque no va de eso. Pero sí de crear como una parte de innovación que ayude a acelerar el proceso a las empresas. Porque innovar es muy complicado. La calidad es, oye, esto es innovar. Cada uno es diferente. Entonces, siempre he echado en falta un sistema, un modelo de innovación turística. Lo pusimos en marcha con una cadena hotelera hace tiempo, pero bueno, al final lo de innovar siempre tiene muy pocos adeptos y la gente no tiene paciencia y dice muy bien, un amigo mío dice, cuando hay tiempo no hay dinero, cuando hay dinero no hay tiempo para innovar, ¿no? Entonces, ¿qué creo yo que hace falta? Pues que nos repensemos todo lo que son los destinos turísticos. Yo ya dejaría de llamarles destinos turísticos. ¿Por qué? Porque, ¿de dónde viene la turismofobia? ¿Por qué ha nacido la turismofobia? Teóricamente, la gente tendría que decir, Jolines, qué guay, tenemos gente, dejan dinero, las familias viven. ¿La turismofobia es el problema que viene? Es porque hay una parte de la sociedad que no lo ve como un valor. Claro. Porque no hemos tenido en cuenta, y tú me dirás, ah, Mallorca, turismofobia. No, no, no estoy hablando de Mallorca, eh. Estoy hablando Gredos, un destino que no está masificado, diríamos, como Mallorca. Alguien diría, Gredos, masificado. Pues sí. ¿Y qué hacen los payeses? Arrancan los postes de senderismo. ¿Y por qué dices arrancan los postes de senderismo? Bueno, porque ellos no ven un beneficio de eso. Entonces, los destinos turísticos tienen que dejarse de mirar al ombligo el sector turístico y yo llevo 30 años en esto, pero me he dado cuenta que tenemos un serio problema y es que los destinos turísticos se han estandarizado y yo he trabajado para el ICTE y esto no va en contra del ICTE, por favor. Lo que yo digo es, cuidado, porque el tema de la calidad, después de la calidad, cuando tú ya te certificas, hay una cosa que se llama la, es como la mejora continua, ¿no? Que es cuando de la calidad deberías pasar a la excelencia y constantemente mejorar, que por eso es un ciclo constante. Lo que pasa es que las empresas se centran solo en conseguir la marca y ponerla ahí como si fuera un coronel con todas las marcas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que automáticamente cuando ya tengo la marca me relajo y eso no es. Lo que tiene que hacer es buscar la excelencia, pero la mentalidad no es de buscar la excelencia. Hablo en general hay empresas maravillosas, ¿no? Entonces, todo eso habría que los destinos lo que tendrían que empezar es a repensar su modelo. Llevamos diez años, algunos más, hablando de repensar el modelo turístico, pero nadie ha cogido el toro por los cuernos. Simplemente, bueno, no es un discurso muy bonito, es como el discurso hay que apostar por la calidad, hay que cambiar el modelo. Ostras, pues ahora, hoy, creo que es día 29, ¿no? 30, ya 30. 30 ya, el modelo ya ha cambiado. ¿No habría sido mejor ir haciéndolo poquito a poquito? ¿No habría sido mejor el teletrabajo poquito a poquito? Entonces, con un conjunto de amigos que, bueno, dicen que somos expertos, pero yo creo que es que no, somos expertos en equivocarnos y en aprender, por eso eres experto, porque te has equivocado un millón de veces, si no te equivocas, yo, alguien que es perfecto no puede ser nunca experto, y menos en innovación, que es algo que cambia cada cinco minutos. Cuando dicen, no, Jimmy Pons, un experto en innovación, digo, bueno, vale, acepto el nombre, pues porque llego 20 años equivocándome y aprendiendo de cada error, ¿no? Y entonces ya no es un error, es un aprendizaje y ahí cambia el lenguaje, ¿no? Pues hemos creado una metodología precisamente para esto, lo estamos trabajando ya en Níjar, en Almería, lo hemos trabajado en Águilas, en Murcia, ahora estamos haciendo una primera fase en Málaga para hablar, dejemos de hablar ya, esta es nuestra, nuestra, diríamos, mensaje, dejemos de hablar de territorio, de destinos turísticos, hablemos de cómo el territorio puede buscar su ADN, su esencia, porque lo que estamos haciendo también con las franquicias, la globalización y estos sistemas de calidad o que todo el mundo tiene que hacer lo mismo, es que convertimos los destinos turísticos, especialmente las ciudades, en lo mismo, si tú vas por la calle de Palma o una calle central en Zurich o en París o en Madrid, ves las mismas tiendas, las mismas franquicias, te quedan un par de comercios, un par de bares, así autóctonos, por decirlo de alguna manera, pero la mayoría es lo mismo, y qué pasa que hasta ahora la gente a lo mejor si busca lo mismo, pero y los clientes que vienen, las próximas generaciones, van a buscar lo mismo, no lo sé, es una pregunta que lanzo, yo creo que no, porque la gente antes decía, ok, I like to travel like a local, cuando yo vaya a Madrid, cuando vaya a Mallorca, cuando vaya a Barcelona, quiero ir a los lugares donde los madrileños van de tapas o los del norte van de pinchos, y ahora el cambio es travel with the locals, por ejemplo, están haciendo el social dining, es que yo me voy a cenar con un grupo de gente que no conozco a la casa de alguien que vive en ese lugar, y vivo una experiencia totalmente diferente y local con comida local. Me involucro, claro. Formo parte de la sociedad del destino, es with the locals, ¿y qué sucede? Sucede que los restaurantes, por ejemplo, dicen, ostras, esto es competencia desleal, digo, vale, no lo sé, yo no sé si es ilegal o es alegal o es que la normativa no está preparada para eso. Mi pregunta no es si es legal o no, mi pregunta es, ¿y tú, restaurante, no podrías hacer lo mismo los miércoles por la noche que tienes poca gente y crear algo diferente en vez de ser lo mismo que ofrece el de al lado lo que pasa que tú pones el menú más barato? y eso es lo que creo que la gente no ha pillado. ¿Por qué no lo ha pillado? Es muy sencillo, porque todo el mundo está más centrado en su empresa, su beneficio, su comodidad y, oye, no me compliques la vida tú. En vez de pensar, oye, ¿y qué necesitan los clientes? Lo mío que tengo que hace 20 años que hago lo mismo, sigue gustando, tiene futuro, ¿cómo será la sociedad dentro de 5 y 10 años? ¿Estará mi producto adaptado a esa sociedad? El problema de las empresas hoy y los destinos es que miran por el retrovisor. No, no, miran, no ponen las luces cortas, van con las luces de posición y mirando por el retrovisor. ¿Cuánto ganamos el año pasado? ¿Cuántos millones de turistas vinieron el año pasado? ¿Cuántos millones, y hablo de las luces de posición, vendrán este mes? ¿O cuántos han venido este mes? Nadie mira a 5 y 10 años vista para adaptar el producto, para adaptar la experiencia, para adaptar el territorio y tampoco miran alrededor cómo está afectando lo que yo hago. ¿Cómo yo como hotel, por ejemplo, que estoy en un barrio, imaginaros, de cualquier ciudad, ¿cómo me ven el barrio? ¿Me ven como un estorbo o me ven como algo que aporta valor? ¿Podría yo un momento dado hacer que mi recepción bajo un, no sé, un acuerdo pudieran los de las tiendas online dejar los paquetes en la recepción y que yo, que vivo al lado del hotel, que llego por la noche a casa y que para mí esto es un problemón, pudiera ir a recoger ese paquete a la recepción? o que si hay una asociación de vecinos una vez al año me cedan una sala para reunirnos. ¿Qué están haciendo las empresas turísticas para favorecer a la comunidad? La mayoría claro y después cuidado que tenemos la turismofobia, cuidado que, es decir, yo creo que ha llegado un momento y eso es, es esa situación que estamos que hay que empezar a pensar menos y reflexionar más porque pensar es lo negativo a ver cómo salgo de esta que es normal, por favor, yo soy el primero que me he quedado sin curro, no estoy hablando aquí por hablar, se me ponen los pelos como escarpias cuando veo las noticias y he tenido amigos en el hospital y no sabía si los iba a ver más, pero por favor, hay que empezar ya a pasar de esa fase de shock a una fase de acción, no podemos esperar que nos saquen las castañas del fuego, evidentemente hay una parte que puede hacer Europa, hay una parte que puede hacer el gobierno, hay una parte que puede hacer el ayuntamiento, hay una parte que puede hacer el, no lo sé, pero lo único que yo tengo claro es que yo empiece a pensar qué puedo hacer yo para salir adelante y eso, los destinos tendrían que aprovechar esto ahora para empezar a decir oye, voy a replantear eso porque hay una frase que a mí me encanta y es que dice juntos sumamos unidos multiplicamos entonces cuando tú consigues que el sector agrícola que el sector pesquero si estás en la costa que el sector del comercio que el sector de la hotelería de la restauración cuando todo eso trabajan en conjunto pongo un ejemplo de Menorca tenemos un queso maravilloso me gustaría saber cuántos hoteles cuántos apartamentos cuántos restaurantes ofrecen queso de Menorca en su en su carta o vinos de Menorca creo que nos sorprenderíamos y además traemos quesos de Holanda eso es es lógico a mí no me lo parece ¿para qué? ¿para ahorrarse tres céntimos de euro por kilo de queso? no lo sé pero si tú potencias el producto local ese producto local tú lo usas como tu ADN la diferenciación del producto lo que te hace diferente del resto y lo potencias tú vas a potenciar el comercio local vas a potenciar los payeses tú te potencias porque tienes algo único diferente ¿y qué hacemos? los destinos todos ofrecen lo mismo pues ya está has hablado bastante de la parte de de esta parte de reflexión de mirar mucho hacia qué realmente necesita o qué valora en este caso los clientes y luego antes has hablado también de la parte de innovación creo que está un poco manida la palabra innovación creo que es susceptible de interpretaciones y de versiones para ti qué significa la innovación yo voy a hacer ahora mea culpa porque siempre he sido alguien muy tecnológico hiper mega tecnológico en mi currículum pongo que fui el ideólogo de Fiturtech y tú cuando hablas de turismo y tecnología pues Fiturtech es como el evento anual donde está lo más innovador y todo eso y creo y creo que hemos cometido el error de hacer creer la gente que innovación es igual a tecnología ese es el primer creo no error no es un error pero pensábamos que la tecnología lo iba a solucionar todo y soluciona muchas cosas de hecho en este coronavirus nos hemos dado más cuenta todavía y va a acelerar todo el proceso tecnológico por la sencilla razón de que la tecnología nos permite evitar el contacto humano es decir lo hemos visto en hospitales ahora robots en China que eran los que hacían las visitas a través de videoconferencia diríamos ¿no? a los a los enfermos para que los médicos no se conectaran robots que llevaban medicamentos de un lado a otro hemos visto robots camareros y cada vez vamos a ver más robótica porque evita el contacto humano y evita el contagio siempre y cuando el robot se limpie bien o se desinfecte cada vez vemos ya más check-ins sin pasar por la recepción probablemente todas tecnologías de voz para que se enciendan o se apaguen las luces para no tener que tocar nada eso quiere decir que la tecnología está muy bien pero eso no es innovar se pueden innovar en muchísimas cosas y para mí siempre digo que cuanta más tecnología haya más importantes seremos las personas ¿por qué digo eso? pues porque vale tú tienes un hotel y yo tengo otro tú pones un robot yo mañana al día siguiente voy lo compro y lo pongo y ya está además me lo va a vender el mismo que te lo ha vendido a ti y me llamará y me dirá oye que Laura ya lo tiene y tú ¿qué? te vas a quedar atrás lo típico ¿no? es la típico argumento de venta oye que la competencia ya lo tiene entonces tu elemento competitivo cuando tú te centras en tecnología tiene un recorrido muy corto porque tu competencia mañana pone esa tecnología o la pone mejor porque además ese robot si tardas un año el tuyo se va a quedar viejo y el de tu competencia hará cinco cosas más entonces la tecnología tiene un cierto peligro en ese sentido ¿y cuál va a ser el elemento diferenciador ahora? si la tecnología va a hacer todos los procesos va a hacer todo volvemos a lo mismo ¿qué? ¿serán todos los hoteles iguales? ¿tendrán todos los mismos robots? ¿los procesos serán todos iguales? no cambiará tanto ahora sin tener tecnología lo que pasa es no sé cualquier destino de sol y playa playa de cinco kilómetros primera línea hoteles 30 hoteles no lo sé todos ofrecen lo mismo tres, cuatro estrellas primera línea de mar el mismo sol buffet el mismo clima porque ahí es el mismo clima ahí animación todos ofrecen lo mismo ¿qué pasa cuando ofreces lo mismo? el precio es lo que importa si yo lo pongo a cinco y tú lo pones a cuatro y medio ¿a dónde irá la gente si tú y yo ofrecemos lo mismo? al que vale cuatro y medio decía Coco Chanel o eres diferente o eres el más barato y entonces ahí volveremos a lo mismo todo el mundo pondrá tecnología todo el mundo pondrá los mismos procesos todo el mundo será lo mismo ¿quién marcará la diferencia? los humanos entonces a partir de ahí eso es un nuevo concepto a partir de ahí es donde los territorios y vuelvo a lo mismo conjuntamente con los destinos turísticos porque un destino turístico es una pieza pequeña de todo un territorio tendrán que empezar a comunicarse tendrán que empezar a detectar cuál es su ADN cuál es la esencia del destino y para eso no podemos usar los mismos mapas que usábamos en el mundo analógico la gente todavía uso mapas analógicos para explorar territorios digitales esto es como si yo quiero cruzar el Atlántico con los mapas que usaban Colón bueno Colón queda muy lejos pues con los mapas las cartas estas de papel sin un GPS sin nada con un cabestrante ahí y mirando pues oye esto es otro territorio que tenemos que explorar y y y que no se me ofendan yo les llamo empresarios y mis amigos empresarios que se ríen cuando yo lo digo saben que lo digo con mucho cariño y lo único que deseo es que lo entiendan y que cambien su mentalidad un empresario es el que te dice es que yo tengo 30 años de experiencia llevo 20 años con este hotel y yo les digo mira a lo mejor esos 20 años o 30 años de experiencia son 30 años de antigüedad porque experiencia hoy no es ser un gran camarero que lleve una gran bandeja con muchos vasos eso puede ser pues bueno puede ser útil o no pero si tú vas a solo eso en poco tiempo será un robot que llevará tres veces más que tú que no se cansa que no se queja y que trabaja 24 horas como ya vemos en cruceros barmans que preparan cócteles las 24 horas y las hacen perfectos siempre no dependen del mal humor que tú tengas o de si estás cabreado y no te fijas porque estás mirando a la rubia o al rubio de ahí y se te va la mano con el ron entonces yo lo que quiero que la gente comprenda es que esto de que el mundo cambia cada día es de verdad y que los destinos y las empresas turísticas y los diferentes actores del destino tendrán que empezar a trabajar nuevos mapas como la modelación es decir todo eso que usan los emprendedores a diario son herramientas que tendrán que empezar de hecho nosotros modelamos territorios turísticos y partimos de una modelación donde lo que hacemos en un canvas que hemos creado es una copia es una adaptación del business model canvas de toda la vida pero lo hemos adaptado al territorio hemos creado una pirámide de marcas para un poco tener nuevos mapas nuevas metodologías pero que que no nos lo hemos inventado hemos cogido lo que funciona del mundo de las startups del mundo del mínimo producto viable del mundo lean management de mapas de empatía de business model canvas y lo hemos adaptado a como un territorio puede extraer su ADN porque mira el problema de la planificación turística y de la consultoría turística aunque algún amigo o consultor mío se me pueda enfadar está obsoleto y lo repito para que quede claro está obsoleto me acerco porque ahora como es una pantallita estoy hasta innovando estoy hasta probando cosas perdonarme pero como yo soy muy del directo entonces me acerco me alejo es que estoy innovando ahora que soy webinarista profesional pero me aburre mucho mirar a un agujero y me tengo que imaginar quién hay ahí detrás porque yo te veo a ti pero no sé quién hay ahí pero está obsoleto mirar cuántos estudios hay en cajones cuánta planificación de destinos turísticos hay en cajones que nunca se hizo nada si me dieran un 1% hoy de todo el dinero que se ha invertido en planificación turística que no ha llegado a nada tendría probablemente para mi generación y tres más entonces tenemos un problema porque la gente hace un plan te entregan un plan 200 hojas y tú dices uff y esto esto es inviable muy bonito muy gordo muy chulo muy bien maquetado mucho gráfico uff unos datos brutales pero como siempre nadie usa los datos para tomar decisiones por eso y esto del big data todavía no lo tengo muy claro no por el big data porque nadie toma decisiones en base a los datos después tienen un problema que la estrategia pues bueno no está muy definida nadie te dice cómo tienes que hacerlo bueno te dan un cronograma ¿no? dice mes 1 tendría que hacer esto pero un cronograma en una hoja y a lo mejor algunos te dan un poco más de datos pero nadie te da un plan de ejecución yo no he visto vamos yo todavía no he visto un plan de ejecución de ese cronograma es decir que alguien me diga qué tengo que hacer que me priorice el por qué eso primero y que después me lo como hace todo todo proyecto hoy en día de agile management scrum sprints okr pero a ver cuántos del sector turístico sabe que es un mapa de empatía sabe que es un un business model ha hecho un business model canvas está utilizando scrum está utilizando todo este tipo de herramientas vamos los podíamos contar probablemente a no ser que sean startups nuevas hablo de las empresas consolidadas entonces tenemos un serio problema están usando mapas analógicos para explorar territorios digitales que además ahora son inciertos ostras a mí lo que me preocupa es eso porque yo estoy seguro que el sector es un sector resiliente es un sector que no todo el mundo pero pueden aguantar un poquito el embate y si nos echan una mano y de Europa llega algún tipo de no sé no desconozco cuáles son los planes pero si nos echan una mano somos un sector resiliente jolines somos el segundo creo que el segundo tercero destino del mundo y si nos juntáramos con Portugal seríamos yo creo que el primero si fuera un un destino como ibérico ¿no? hostia esto lo tenemos que poner en valor pero ostras tendríamos que aprovechar ahora para darle una vuelta si para ti la situación es una oportunidad junto contigo están de acuerdo mucha gente de de realmente revisar internamente cómo estás funcionando ¿no? cómo cómo operas en base a qué tomas decisiones qué servicio ofreces o sea una introspección completa para realmente no alargarlo más y decir bueno pues aprovechemos esta situación de una cosa que ya venía siendo necesaria pero que ahora lo hace más que bueno que sí o sí vaya mira antes innovar innovar era un plus esto es como cuando tú trabajabas en turismo decían no yo además de inglés hablo alemán y francés ostras pues tú tenías un plus ahora si no innovas porque antes decías bueno yo voy bien innovar me lleva un poco mejor ¿no? me prepara para cambios y tal pero ahora si no innovas resta no sé si me he explicado bien es decir es sí o sí es decir innovar es estar en el sitio ¿no? y me acuerdo que nosotros con hace cuatro años más o menos montamos un proyecto en Gran Canaria con una cadena hotelera con Blue Bay Hotels que era un laboratorio de innovación un laboratorio vivo ¿no? y ahora digo jolines y ahí hablábamos de abrir la puerta con el reconocimiento teníamos en la oficina ¿no? en el reconocimiento facial ya hablábamos de domótica de hablarle a las cosas y digo jolines mira cuatro años después eso habría sido un gran ejemplo ¿no? donde podríamos haber tenido muchas muchas innovaciones ahí ¿no? y de buscábamos el confort la salud de los clientes ¿no? teníamos pensado en una serie de pero bueno al final la compañía no tenía paciencia bueno era otra estrategia la que tenía y no pasa nada la innovación es lo que tiene la innovación tú antes preguntabas ¿no? ¿qué es la innovación? digo pues es la palabra más fácil de pronunciar y la más difícil de aplicar porque para ser innovador tienes que ser paciente tienes que y claro y muchos de mis compañeros dicen es que a veces no te entendemos ¿no? me decían algunos digo es que el día que me entendáis la empresa me tiene que despedir porque no estaré innovando innovar significa hacer cosas que nadie ha hecho montamos el primer termómetro de las emociones de una del servicio de recepción del servicio de la recepción de un spa en el hotel Miguel Ángel y hacíamos cosas muy locas ¿no? pero ahora lo pienso y ostras tienen todo el sentido del mundo todo esto ¿no? pero bueno fue hace cuatro años ya esto ya es otra pantalla del videojuego ahora ¿tú crees que la innovación es algo intrínseco a la persona o es algo que se puede aprender? pues yo creo que es algo que te puedes entrenar pero tienes que tener un punto de inconsciente a mí me dicen me presentan siempre como visionario ¿no? y yo digo no sé porque mira yo os cuento una anécdota muy buena cuando yo conocía a mi mujer claro ella no era para nada tecnológica ¿no? como la mayoría de personas estoy hablando de pues años no bueno en esta época de la anécdota recuerdo era un viaje por Canarias era La Gomera creo bueno y yo quería montar una en los años 97 o así una tienda de venta de productos de Baleares por internet y ella cuando yo se lo explicaba me miraba no hacía mucho que salíamos en serio y me miraba súper raro ¿no? como diciendo este novio mío se está volviendo loco ¿no? y le decía a mi madre que me dice que quiere que quiere montar una tienda por internet y vender quesos y sobrasadas por internet entonces claro y ahora nos reímos de la anécdota ¿no? pero claro tienes que ser un punto inconsciente punto inconsciente porque si no no te metes en esos charcos entonces yo creo que hay un punto inconsciente un punto también de ¿cómo te diría? de ser muy curioso yo no tengo ninguna carrera universitaria yo dejé el colegio muy pronto y aunque si me ve algún niño joven yo recomiendo que estudien ¿vale? pero siempre he dicho una cosa lo bueno que tiene salir del colegio es que no te comen el coco no te meten patrones que te frenan la innovación porque en el colegio te coartan la creatividad solo te meten ahora está cambiando pero en mi época solo te meten contenido y eres como un lorito que lo aprendes de memoria y eso a mí es lo que me ha salvado para alguien que no tiene ninguna carrera que ha conseguido hacer de su vida un estilo de vida y un estilo de ganarse la vida pero que conste recomiendo estudiar siempre y cuando hagas lo que te gusta y sepas lo que te gusta ¿no? pero el problema que tenemos hoy en las empresas es que no permiten crear no está permitido el error está penalizado no está permitido probar no está permitido innovar y además la frase es tú haces lo que te digo ajústate a lo que dice el manual y vente lloradito de casa no me vengas con problemas tú vete aquí a trabajar y nada y no me des problemas entonces esto ha cambiado mucho porque al final tendremos que trabajar cuatro inteligencias ahora trabajamos la cognitiva es decir las empresas te contratan por lo que sabes por tu experiencia que tienes ¿no? en lo que has aprendido con los años por un poco por bueno pues unos son más trepas que otros entonces consiguen llegar arriba ¿no? y tienes algunas cualidades que de gente lista ¿no? de gente espabilada lista que tienen un alto coeficiente de inteligencia podríamos decir ¿no? y un poco de pillería también pero el futuro de hoy nos va a exigir trabajar otras inteligencias trabajar la inteligencia artificial porque ya la tenemos con nosotros entonces tendremos que trabajar con ella trabajar la inteligencia emocional somos multiculturales multiorario multipaís multilinguaje yo cuando estaba en Blue Bay podía tener una videoconferencia con uno de Dubai por la mañana con uno de Luxemburgo a mitad de la mañana desayunar tomarme un café virtualmente a media mañana con un no sé un canario o un mallorquín y merendar con un mexicano y cenar con no sé entonces este mundo nos va a obligar a trabajar cosas como la empatía que empatía no es ser simpático que no confundamos porque tú ahora puedes ser muy simpática pero tener una mala leche que no veas empatía es otra cosa y después una inteligencia que es la que yo estoy cultivando más los últimos años que es la inteligencia espiritual y que la gente dirá uy este se me ha puesto místico pero espiritual significa que cualquier crisis que tú tengas la vas a soportar sea económica sea una pandemia sea una crisis personal sea el que te deje tu pareja cualquier crisis tienes dos cosas que tienes que hacer primero estar fuerte por dentro y eso se cultiva cada día esa inteligencia diríamos espiritual y segundo es verla como una oportunidad entonces si tú estás fuerte por dentro y la ves como una oportunidad de crecer de mejorar de cambiar yo creo que todos estaríamos de acuerdo que se lleva mejor ¿no? pues al final todo esto se acentuará cuando llegue la singularidad tecnológica que lo que dice la singularidad es que las máquinas van a ser más listas que las personas es decir que ya no será suficiente que seas el más listo de la clase porque ser el más listo de la clase no te asegurará tener tu puesto de trabajo y tampoco te asegura que seas o que puedas ser feliz la felicidad te llegará cuando tú busques y encuentres ese equilibrio entre pues todas esas inteligencias ¿no? Claro que me quedo ahí fascinada la verdad porque creo que es una forma de reflexionar de una forma muy holística que ayuda muchísimo a no disgregar tanto las parcelas de nuestras vidas como si fueran entes independientes ahora trabajo ahora estoy con mi vida personal ¿no? Al final yo también estoy muy a favor de que somos uno y nuestro uno ahora hace una cosa y ahora hace otra ¿no? pero integralmente luego al principio has comentado que tú eres pues te defines como experto o estás más enfocada en la innovación tecnológica pero ahora vinculándolo con lo que decías también decías innovación de personas sí porque perdona perdona sí no no ¿a qué te refieres? no pero ¿por qué fallan las mucho de las muchas de los proyectos de transformación digital? porque no se tienen en cuenta las personas se encuentran tienen en cuenta solo lo que hace la tecnología te pongo un caso una empresa de toda la vida ¿no? normal analógica de hecho hay un estudio que el 80% de los medios intermedios de los mandos intermedios de las empresas que ya tienen una cierta edad 50 45 50 55 años se están yendo de las empresas porque no les gusta la transformación digital y están buscando otras empresas menos digitales y más humanas pero ¿porque les mola lo humano? no porque les pone muy nerviosos la transformación digital ¿tiene sentido esto? o estoy diciendo muchas tonterías no tiene todo el sentido del mundo entonces ¿qué sucede? ¿por qué fallan? un CRM ¿vale? tú tienes un comercial o dos en la empresa cualquier empresa ¿eh? y el comercial tiene su agenda de clientes lo que se llama su fondo de comercio y es su agenda si ese comercial analógico se va de la empresa ¿qué se lleva consigo mismo? el fondo de comercio su agenda de contactos entonces hostia está muy fuerte ¿no? porque me da igual si no lo quieres tú yo me voy a la competencia es llego con mi fondo de comercio y mis contactos ¿qué pasa si a ese señor le dices mira Juan a partir de la semana que viene vamos a poner un CRM y dirá un CRM que es un Customer Relationship Management y ya de entrada ya no sabrá ni lo que es es lo que él hace toda la vida pero llevado al mundo online y a partir de ahora Juan desde el móvil cada vez que vayas a un cliente vas a tener que apuntar que has hablado con el cliente en su ficha cada vez que le mandes una oferta vas a tener que ajustar a esa oferta cada vez que actualices el contacto vas a tener que actualizar el contacto cada vez que le mandes un correo mira en el enviar oculto tienes que poner este correo en tu correo para que todo quede en la ficha del cliente si tú no le haces entender a Juan que eso le ayudará a vender más a ganar más dinero a trabajar menos y a llegar antes a casa a ver a su familia el CRM te va a hacer puturru ¿sí o no? vale entonces hemos invertido un montón de dinero en un CRM que es la caña un Ferrari pero no le damos a Juan un curso de dos horas para decirle que viene un tío que no sabe del negocio sabe mucho de tecnología y le da un curso de dos horas Juan que viene del mundo analógico se queda igual o peor que antes y sabes que va a decir Juan dentro de dos semanas el CRM no funciona esto no sirve para nada y como el de arriba que es el que decide tampoco tiene mucha idea porque lo ha contratado a una consultora que sabe mucho de CRM pero poco del negocio no generalicemos ¿vale? es decir hay gente que lo hace muy bien pero así un poco en plan de coña ya que son las 5 de la tarde y la gente lleva una hora ya escuchando Juan no va a usar el CRM porque él lo ve como una amenaza ah resulta que ahora ya no tengo yo mi agenda o ya la tiene y si yo me voy mañana no puedo acceder a la agenda eso es lo que digo cuando hay que tener en cuenta las personas cuando hablamos de innovación es un ejemplo ¿no? pero hay miles de ejemplos entonces a partir de ahí es muy importante esto del ser humano porque el ser humano está sufriendo hay una cosa de que no se habla mucho yo si lo hablo es del impacto psicológico que va a tener esta situación todo el mundo habla del impacto sanitario por supuesto que primero hay que salvar vidas por supuesto y evitar contagios y todo lo que se está haciendo ahora hemos empezado a hablar de la crisis económica claro por supuesto pero ¿y la crisis emocional que va a generar esta situación? ¿pero qué pasa? que eso de las emociones esto es lo último entonces es donde tenemos que empezar y y y ahí de ahí nace el primer libro que que hemos escrito conjuntamente con Phil González que es el de Pásate al modo avión Mindfulness ejecutivo para humanos ultraconectados si vais a mi web está ahí todo en la parte de proyectos y otro que es el Máster en Desconexión Digital pues todo es dar un poco de respuesta y hace pues imaginaros como cuatro años o así o tres ya no me acuerdo muy bien un poco a esa situación ¿no? de tener en cuenta lo humano de el marketing está cambiando es más human to human el liderazgo está cambiando ahora dice Warren Buffett creo que se llama dice cuando baja la marea es cuando ves a los que se están bañando en pelotas ¿no? y muchos se van a quedar con el trasero al aire porque ahora es dándose ver quién es líder quién es jefe quién es que pone la carita y quién es realmente quién se moja porque cuando vienen buenos tiempos cualquiera es un buen líder cuando todo va bien los líderes se ven cuando las cosas van mal y entonces ahí es donde tenemos que empezar de pasar del customer centric al human centric y por eso yo creo que lo que tenemos que empezar a cambiar hablaba en los destinos de esa nueva metodología para buscar ese ADN para buscar la esencia del destino pero en las empresas lo que tenemos que apostar cada vez más es por esa cultura human centric más centrada en el ser humano no en el cliente porque cuando yo hablo de ser humano hablo de cliente interno y cliente externo y en un sector como el turístico quien hace que sea una excursión maravillosa una excursión normal quien hace que una visita a un museo sea normal o sea maravillosa el que te interpreta el museo y quien es pues las personas al menos en general hay museos que ya tienen guías robots pero quien te hace vibrar que es lo mismo ver un concierto en vivo y en directo en el Ushuaia hotel o verlo por la tele en casa doubly surround estéreo con una pantalla de 80 pulgadas hay que estar ahí oliendo el sudor ahí moviéndose parece que todos los cerebros se convierten en uno y todo el mundo baila al mismo es como que se conectan todos los cerebros la música tiene una cosa increíble que es que interconecta los cerebros de la gente no os habéis fijado o en el fútbol y suele suceder que todo el mundo wow todo el mundo actúa como si fueran uno mismo entonces toda esa parte emocional toda esa parte es la que yo ahora tengo un poco de obsesión y sobre todo con el mindful travel también que ya no ya no buscamos el turismo sostenible es que el turismo sostenible llevamos 20 años mirar yo viví en Costa Rica en los años 90 y yo digo que ahí me picó el mosquito del turismo sostenible y cuando llegué empecé a hablar de turismo sostenible montamos una cosa que se llamaba Menorca Activa en Menorca y yo hacía excursiones de senderismo por la isla todavía no estaba ni abierto el camino de caballos y la gente me decía pero tú estás loco chaval me veían como un hippie ¿cómo que va a venir la gente aquí a caminar? estoy hablando de hace que 96 imagínase 24 años o así ¿no? y hoy el turismo activo es uno de los sectores que potencia más la desestacionalización y ayuda a aumentar las ocupaciones en temporada baja y cuál es el siguiente paso ¿qué es lo que va a necesitar la gente post-coronavirus? pues necesitará naturaleza necesitará reencontrarse consigo mismo necesitará responder a preguntas que le han surgido en este confinamiento necesitará trabajar el cuerpo probablemente lo digo por perder los 5 kilos que llevo de más con el confinamiento pero también tendrá que trabajar la mente por lo que os decía antes por el impacto mental que esto va a tener necesitaremos vivir experiencias diferentes que nos ayuden a recuperar a perder el miedo pensar que esto yo lo cuando hablo de Mindful Travel y del turismo consciente y de qué nuevas experiencias van a haber yo le digo siempre a los destinos mira senderismo cicloturismo turismo cultural gastronomía sol y playa todo esto ya lo ofrece todo el mundo bueno sol y playa si tienes playa claro pero el Mindful Travel que es algo totalmente nuevo pues es un elemento diferenciador de los destinos y hay pocos destinos apostando por eso y qué va a pasar pues que al final habrá una parte de la sociedad que buscará eso vacaciones y yoga vacaciones y meditación vacaciones y baños de bosque entonces hay una gran oportunidad a raíz de esta crisis también si nos adaptamos a esta nueva situación muy interesante creo que al final como siempre se dice de todas las crisis surgen oportunidades pero hay que saber verlas hay gente que se ofusca yo lo entiendo es muy complicado muy complicado yo es fácil hablar aquí en youtube en una conversación a las 5 de la tarde es muy complicado y la gente no está preparada ni emocional ni tiene las herramientas ni el conocimiento para afrontar porque la gente tiene que entender una cosa cuando hablamos de volver a la normalidad primero no va a ser la misma normalidad y segundo ahora que no me oye nadie yo no sé si quiero volver a esa normalidad porque y es un tema que no hemos hablado pero la emergencia climática creo que va a ser todavía peor que lo que hemos vivido ahora porque va a ser constante eso no es un virus y en 6 meses en un año vacuna y ya está como ha pasado con las otras con el ébola con todas esas movidas la emergencia climática va de que el mundo está en emergencia climática y que va a haber gente que se va a tener que ir de sitios y van a ir a algún lugar y que lugares como Venecia que va aumentando las veces que tienen que poner los pasillos estos para no mojarse eso será cada vez más común es decir que no nos equivoquemos que ahora con el rollo de la economía nos olvidemos de los objetivos de desarrollo sostenible y del turismo sostenible y del planeta y que ahora tengamos barra libre para todo nunca el mundo había estado tan feliz los únicos infelices somos los seres humanos el mundo sigue ahí fuera felices hay peces en Venecia se ven los peces delfines en la bahía de palma el aire nunca había estado tan limpio y vosotros queréis volver a lo de antes pues yo me lo pensaría no nos olvidemos por favor no cometamos el mismo error no dejemos que la memoria de pez de pecera nos haga olvidar todo lo que estamos pasando yo me acuerdo mucho de buscando a Nemo el pez ese Dori se llamaba ¿no? el azul Dori que se olvidaba ahí cada dos por tres ¿no? pues no dejemos que esto pase oye Laura yo tengo que dejarte que tengo otro webinar esto es un estrés terrible porque antes tú ibas de reunión en reunión y dices bueno tengo la reunión en otra calle ¿no? entonces tenías un tiempo para ir tranquilo pensando reflexionando pero ahora tengo un webinar con de reinventar la empresa para Centroamérica donde hay gente de Nicaragua Salvador República Dominicana y todo eso y tengo que empezar ya a hacer las pruebas de micro y esas cosas pues nada saltas de un lado vamos ahora vas a saltar el charco en una cuestión de click este mundo blended es terrible yo la verdad no sé cómo vamos a acabar muchísimas gracias Jimmy un placer muy interesante y muchísimas gracias y un placer conocerte nada si la gente quiere conocer más sobre eso que comentaba de los destinos y todo eso en roundcubers.com tenemos nuestra web o en jimmypons.com tenéis mi blog ahí donde intento compartir alguna que otra locura para ver si entre todos salimos adelante fantástico pues muy bien pues que vaya bien la siguiente fase muy bien muchas gracias adiós hasta luego chao chao que tal o en jimmypons Gracias.